Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y el día de hoy les traigo la cuarta entrega de columna vertebral. Ya en los vídeos anteriores que podrán ver en mi canal ya hablamos de las generalidades de la columna, sus curvatura y así como también hablamos de las partes de las vértebras, así como las características propias de cada grupo vertebral. Para el día de hoy hablaremos específicamente de dos huesos. Hablaremos del hueso sacro y hablaremos del hueso coxígeo, también llamado coxi. En los vídeos anteriores hablamos de esas 24 vértebras presacras que son todas las que nosotros llamamos en sí vértebra. Hoy hablaremos de la vértebra sacra y de la vértebra coxígea, también consideradas parte de la columna vertebral. Antes que nada los exhorto, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha les dejo un link para que puedan unirse y puedan llegarles las notificaciones cuando yo suba algún nuevo vídeo. Entonces bien, sin más nada que esperar, hablaremos entonces primero del hueso sacro. El hueso sacro fue llamado así por los romanos, no fue llamado así por los griegos, pero fue el nombre que se internacionalizaba y es como lo llamamos actualmente. El hueso sacro se llama así porque bueno, sacro para los romanos significaba sagrado y es conocido que muchos de los ritos o rituales digamos religiosos que hacían antes, esos romanos eran entregarles sacrificios a los dioses y uno de las partes del cuerpo que le ofrecían a los dioses era este hueso. Ellos decían que este era el hueso sagrado, por eso es que le dieron el nombre de hueso sacro porque era un hueso que ellos ofrecían en sus rituales. Entonces este hueso sacro es un hueso que tiene una forma cónica, ok, es como un cono pero al revés, algunos lo escriben como en forma de cuña, pero la base de ese cono, fíjense que es superior, mientras que el vértice o punta mira hacia abajo. Vean que es un hueso que es muy importante porque es el que termina de transmitir el peso que trae toda la columna vertebral presacra sobre él y a partir de él esa fuerza o ese peso se distribuye hacia los huesos coxales que son los huesos de la cadera y a través de los huesos coxales hacia los miembros inferiores. Entonces él se va a articular hacia arriba con el 5 con esa última vértebra presacra, hacia abajo se articula con el coxis y hacia los laterales es que se articula con esos huesos coxales también llamados huesos ilíacos, los huesos pélvicos mejor dicho. Entonces vean bien, esta es la cara anterior del sacro que estamos viendo que a pesar de que es considerada una sola vértebra sabemos que embriológicamente se forma por la fusión de 5 vértebras. Entonces más o menos ven estas líneas que indican el punto de fusión de esas vértebras. Vean entonces esta sería S1, primera vértebra sacra, esta sería S2, S3, S4 y la última sería S5, pero en conjunto lo estudiamos como una sola vértebra que es el gran hueso sacro. Entonces ella va a estar conformada primeramente por dos caras, esta cara que estamos viendo que es la cara anterior que tiene una característica que ya se las voy a explicar, esta cara que vemos que tiene muchas más características o reparos anatómicos que sería su cara posterior, pero también va a tener una base que como les dije mira hacia arriba, que es la que ve hacia la columna vertebral presacra y un vértex, vértice o punta que es la que se articula abajo con el cocci. Así como también va a tener unas caras laterales que es donde están las carillas articulares para articularse con los huesos pélvicos. Entonces tienen caras anterior, posterior, lateral, que algunos lo llaman masa o borde lateral, una base superior y un vértice inferior. Vamos a empezar primero con la cara anterior, esta es una sección sagital del hueso sacro y vemos que la cara anterior primero es una cara que es totalmente lisa, con su contraparte la cara posterior que más bien es rugosa porque tiene muchos reparos anatómicos. Entonces esa cara anterior es la que nosotros llamamos cara pélvica porque es la que mira hacia la pelve, hacia esas estructuras que encontramos en la pelve. Vean algo muy característico que es que la cara anterior es cóncava, hacia adelante. Mientras que la cara posterior más bien es convexa hacia atrás. Recuerden que esto es anterior y esto es posterior. Entonces la cara anterior es lisa y cóncava hacia adelante. Es como la concavidad de una cucharilla. Lo que pasa es que si la vemos en una imagen anterior en 2D no nos damos cuenta de esta gran concavidad que tiene la cara anterior. Vemos también que en la cara anterior hay cuatro líneas transversales. Esas líneas transversales, recuerden que estas son vértebras que se fusionaron. Entonces la mayoría de los reparos que hay aquí son los reparos de las vértebras que ya conocemos, que son las vértebras presacas. Se supone que en el centro de las vértebras está el cuerpo. Entonces estas líneas transversas lo que indican es la unión de los cuerpos, es decir, es el lugar donde debería estar el disco intervertebral. Entonces como son cinco vértebras vamos a encontrar son solamente cuatro líneas transversas que vean que ya comienzan de un agujero hasta el otro agujero que está lateral que les voy a explicar que son esos agujeros. Estas son cosas que vemos en la cara anterior. Vean que es lisa como les acabo de decir. Además de eso vemos que hay cuatro pares de agujeros, es decir, que van a ser ocho agujeros. Estos son los llamados agujeros sacros anteriores. ¿Ok? Primer par, segundo par, tercer y cuarto. Para pesar de que hay cuatro agujeros de sacros, cuatro pares de agujeros sacros anteriores, son cinco nervios sacros. Estos agujeros sacros anteriores más o menos son como los agujeros de conjunción o los agujeros intervertebrales por donde salen los nervios raquídeos. Igualmente vamos a ver que existe el nervio S1, el nervio S2 y ellos van a salir justamente por estos agujeros sacros. Pero existe S5. ¿Por dónde va a salir S5? Bueno, S5 no tiene un agujero sacro porque no existe un quinto agujero sacro, sino que él sale por debajo del borde inferior del hueso sacro. ¿Ok? Estos son para el paso de los primeros cuatro nervios sacros. Ahora bien, la cara posterior, que es una cara rugosa, aquí si tienen que acordarse de las características es una vértebra común. Empezamos primero. La cara posterior, como les dije ahorita, es una cara que más bien es convexa hacia atrás y que es rugosa. A diferencia de la anterior que les expliqué que era cóncava hacia adelante y que era lisa. Entonces, esa cara posterior, vamos a empezar desde medial a lateral las estructuras que tiene. Vean que en la parte más medial comienza a tener una elevación. Esa la denominamos crestas. Crestas. ¿Ok? Esas crestas, específicamente esta que es una sola que está en la línea media la llamamos cresta sacra media porque está en todo el medio. Y esa cresta sacra media se forma por la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. Obviamente que lo que está ahí en el medio tienen que ser las apófisis espinosas. Esa es la estructura que me forman las crestas sacra media. Sin embargo, generalmente nosotros tenemos protrusiones que son en sí las puntas de esas apófisis espinosas. Generalmente la de S1 es muy prominente. La segunda con la tercera, apófisis espinosas, se fusionan y la cuarta siempre es rudimentaria. No existe apófisis espinosas de S5, que es la quinta vértebra sacra. Ok. Si estas son las apófisis espinosas, recuerden que las estructuras que formaban las apófisis espinosas eran las láminas. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí lateralizada, esta es la fusión de las láminas. Sin embargo, eso no tiene nombre anatómico. Vámonos ahora, lateral a la cresta sacra media, vamos a ver otra elevación. No sé si la ven, que está después de las láminas. Esa elevación son las crestas sacras intermedias. ¿Ok? Entonces, ¿a qué van a corresponder esas crestas sacras intermedias? Corresponden a las apófisis articulares. ¿Se acuerdan las apófisis articulares de las vértebras típicas de las vértebras presacras? Bueno, ya se fusionan aquí y forman esta elevación, que son las crestas sacras intermedias. Entonces, no se les olvide, se forman por las apófisis articulares de las vértebras sacras. Entonces, este espacio que hay entre apófisis articular, perdón, entre la cresta, sí, que son las crestas sacras intermedias y la cresta sacra media, es lo que corresponde a lo que se supone que es la lámina. La lámina de cada una de esas vértebras. Ahora, lateral a esa cresta sacra intermedia encontramos, bueno, antes de eso, les explico aquí abajo que la continuación hacia abajo de esa cresta sacra intermedia es lo que me forman las astas del sacro. También la van a conseguir con el nombre de cuernos del sacro. Esos cuernos del sacro, como son apófisis articulares en sí, ellas son las que se van a articular muy rudimentariamente con los astas o cuernos del cocci, que es este hueso que está aquí abajo. ¿Ok? Ya saben que son prolongación de la cresta sacra intermedia. Ahora, lateral a esa cresta sacra intermedia, oigan bien, encontramos los agujeros sacros posteriores. Que son el mismo agujero anterior, pero con la salida hacia atrás. Son igualito cuatro pares de agujeros sacros posteriores, por donde salen las ramas posteriores de los nervios sacros. Ya saben que son para los cuatro primeros, porque el quinto sale por debajo del borde inferior de ese hueso sacro. ¿Ok? Entonces, esas son las estructuras que encontramos en la cara posterior. Fíjense ustedes que en la parte más inferior nosotros encontramos una estructura en forma de V. No es una estructura en espacio, mejor dicho, en forma de V invertida. Es una V al revés. Entonces, eso lo vamos a denominar hiato sacro. ¿Quiénes me van a limitar el hiato sacro? ¿O por qué se forma el hiato sacro? Ese hiato sacro se forma porque la quinta vértebra sacra no tiene ni lámina ni apófisis espinosa. Entonces, como estas son las láminas, las apófisis espinosa de S4, S5 no tiene, vean, ni apófisis espinosa ni lámina. Nada más tienen las apófisis articulares, que les expliqué que se llaman, en este caso, astas del sacro. Entonces, la ausencia de esas dos estructuras de S5 es lo que forma ese espacio ahí, que es lo que se llama hiato sacro. Ahora, este es un corte transversal. Ahorita les explico este agujero, que es el agujero sacro. Lo que quiero que vean es que se supone que aquí están las partes más inferiores de la meula espinal. Y por aquí saldrían los nervios raquídeos. Aquí la rama posterior de cada nervio sacro, aquí la rama anterior. De manera que este es el agujero sacro anterior y este es el agujero sacro posterior. Entonces, vean que es el mismo agujero que se comunica, pero le damos distintos nombres a los orificios. Ahora vamos con las caras laterales o el borde lateral. En esa cara lateral, vean bien, ¿hasta dónde me va a llegar la cara posterior? Teóricamente, la cara posterior llega solamente hasta aquí, hasta esta cresta sacra intermedia. Hasta aquí, perdón. Hasta estos agujeros sacros posteriores. Porque una vez que hay esta elevación, que se llama cresta sacra lateral, es que comienza la cara lateral. Es decir, de aquí para acá es cara posterior y de aquí para acá es cara lateral. Esa cresta sacra lateral, ¿por quién creen ustedes que se va a formar? Lo forman la fusión de las apófisis transversas. Entonces ya saben, cresta sacra media, apófisis espinosa. Cresta sacra intermedia, apófisis articulares. Y apófisis transversa, cresta sacra lateral. Vean que todo lo forman las apófisis. Ahora, entre la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral es que encontramos a los agujeros sacros posteriores. Oigan bien, entre esas dos estructuras. Ahora bien, esa cresta sacra lateral marca el inicio de esa cara o borde lateral del sacro. Y en esa cara o borde lateral encontramos una estructura que es la superficie auricular. Ya les voy a explicar en la siguiente imagen que es la superficie auricular. Vean que tiene forma de oreja y por eso es que se le da ese nombre. Esa superficie auricular es lo que usa el sacro para articularse con los huesos coxales. Es decir, con los huesos ilíacos de la pelvis. Ahora, en el borde posterior de esa carilla articular, de esa superficie auricular, se encuentra una prominencia. O sea, tuberosidad sacra. Que ahí se insertan unos ligamentos que son los ligamentos sacroiliacos posteriores que lo veremos después en los videos de articulaciones de la columna. Ahora vamos con la base. Que recuerden que la base era superior. Es decir, la cara superior. Primero, encontramos una gran prominencia. Que es muy famosa. Que es el promontorio del sacro. Hay muchas personas que creen que el promontorio es toda esta estructura. No. El promontorio es solamente la prolongación anterior del cuerpo. Oigan bien, del cuerpo. Pues se supone que esto es el cuerpo de S1. Entonces, la prolongación anterior del cuerpo de S1 es el promontorio del sacro. Porque el circulito, esa es la carilla articular para la columna lumbar. Es lo que se llama carilla articular lumbosacra. Entonces, ya saben que el promontorio es la prominencia de la primera vértebra sacra. Ahora, vean aquí. Aquí tendríamos lo que es el promontorio. Y esta sería la carilla articular lumbosacra. Y vean este conducto que está atrás. Ese es el famoso conducto sacro. Que es como continuación del conducto vertebral. Porque por allí se meten las últimas prolongaciones que emite la médula espinal. ¿Ok? Le podemos dar cualquiera de los dos nombres. Y vamos a encontrar también, por último, en la parte superior, dos apófisis articulares superiores. ¿Para quién cree que sean esas apófisis articulares superiores? Claramente, ya son para articularse con las apófisis articulares inferiores de L5. Y así terminamos de completar esa articulación lumbosacra. Ahora, ese conducto sacro, describen algunos libros que tienen un contenido. ¿Qué es este contenido? Fíjense que la médula espinal llega aquí hasta el nivel de L2, L3. Y después ya emite una prolongación, que son un poco de filetes nerviosos. Y esa prolongación es la que me origina a la mayoría de los nervios lumbares y a los nervios sacros y coxígios. Entonces, fíjense ustedes cómo eso parece la cola de un caballo. Por eso es que en los atlas no está traducible en el nombre de caudequina. Es decir, cola de caballo. Es una palabra que no ha sido traducida del latín al español. Además del caudequina, este conducto que está envuelto por la dura madre es lo que se llama conducto dural. Eso también es contenido del conducto sacro, que recuerden que es este espacio que está dentro del hueso sacro. Y además de eso, hay un cordón intermedio. No sé si lo ven aquí, muy finito, que va por todo el medio, que llega aquí a la punta. Y sigue, eso es lo que se llama un filum terminal. Es un cordón fibroso. Entonces, el contenido del conducto sacro es ese conducto dural, que aquí lo vemos. El caudequina o cola de caballo y el filum terminal. Vean aquí cómo están saliendo los nervios sacros por los agujeros sacros. Aquí vemos S1, S2, S3, S4 y vemos que S5 que está aquí cortado es el que sale por debajo del borde inferior del hueso sacro. Ahora vamos a hablar del hueso coxígeo, que es el nombre actual. Antes se le llamaba coxis, pero el nombre anatómico actual es hueso coxígeo. El sacro igualmente es igual al sacro anatómicamente porque es producto de una fusión de vértebras. El sacro, les recuerdo que era la fusión de cinco vértebras, pero el coxis es la fusión de cuatro vértebras. Ese coxis también tiene una forma cónica, de manera que va a tener las mismas caras. Una cara anterior o pélvica, una cara posterior, va a tener dos bordes laterales, va a tener una base que es superior, que es la que se articula con S5 y va a tener una vértice inferior. ¿Cómo se denominan las huesas, las vértebras coxígeas y los nervios? No se le puede denominar con la palabra C porque ya ese es el nombre que le damos a las cervicales. A los coxígeos hay que poner una C mayúscula y una O al lado, de manera que se llaman nervios CO1, CO2, CO3 y CO4. Son los nervios coxígeos y las vértebras, vértebras CO1, vértebras CO2, así hasta la vértebra CO4. ¿Ok? Vean que la primera vértebra COXIGIA generalmente tiene unas apófisis transversas desarrolladas que esa las utiliza para articularse a través de unos ligamentos con el hueso sacro. Mientras que en la parte posterior vemos que tiene unas apófisis espinosa, apófisis espinosa no, disculpen, unas apófisis articulares, pero que aquí vamos a denominar astas del coxi. Estas astas del coxi, o también llamadas cuernos del coxi, son las que se articulan con las astas o cuernos del sacro. ¿Ok? Ayudando a formar la articulación sacro-coxígea. Esa que ustedes ven allí. Y bueno amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte en el circulito que sale aquí. Y aquí les dejaré los links para que vean los videos anteriores de la columna vertebral y para que vean también los otros videos posteriores de las articulaciones y los ligamentos de la columna. Muchísimas gracias nuevamente por verme.